Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer una extrusión lineal con torsión. En el tutorial pasado utilizamos un polígono definido por nosotros, pues ahora vamos a utilizar un rectángulo. Esto lo podemos definir en OpenSCAD con la palabra clave square. Vamos a definir un rectángulo de 40 por 20 centrado, center igual true. Si le damos al F5 nos aparece el rectángulo, que no es un objeto sólido, sino que al dar al F6 vemos que nos sale otro color, porque es un objeto en 2D. Esto le podemos hacer una extrusión lineal, como ya hicimos, linear extrude, con una altura, por ejemplo, de 50. Se nos extruye y ahora ya nos aparece un objeto en 3D. Pues bien, este objeto podemos especificar el ángulo de rotación alrededor del eje Z de la cara de arriba. Vamos a decirle que rote 20 grados y nos aparece este objeto. El rectángulo está situado en la base y este de arriba está rotado en un ángulo de 20 grados. Vamos a rotarle más. Vamos a ponerle, por ejemplo, 90. ¿Veis? Ahí nos sale como esta cara ha rotado 90 grados con respecto a la base. Y se nos ha generado esta figura. Se ha combinado la extrusión lineal con una torsión. Si queremos aumentar la resolución, utilizamos la variable $fn y nos aparece esto. Bien, voy a trasladarlo para dibujar más figuras y que las podamos ver todas aquí. Me la voy a llevar para 50 milímetros para atrás en el eje X y la voy a comentar. Luego ya la descomentamos al final. Vamos a hacer otra y aprovecho para enseñaros otra figura en 2D que es el círculo. Vamos a hacer un círculo de diámetro 40. Y está igual. Esta figura es plana, es un círculo plano que lo podemos extruir. Pero al igual que ocurría con los cilindros, si utilizamos el $fn le podemos determinar el número de caras. Vamos a utilizar, por ejemplo, 3. Si le damos 3 nos sale un triángulo. Si ponemos 6, pues nos sale un hexágono. Vamos a extruir un triángulo. Linear, extruir, una altura de 50, un ángulo de 120 y le ponemos 100 de resolución y nos sale este objeto de aquí. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Lo voy a trasladar y lo vamos a comentar para luego poder ver todas las figuras a la vez. Esta la vamos a poner, esta la dejamos en el origen. Y vamos a hacer una figura más que sea un hexágono. Hacemos lo mismo. Esta nos lo llevamos aquí al 50 y vamos a ponerle que sea un hexágono. La vamos a ver. Aquí la tendríamos. Este sería el hexágono. Lo voy a comentar. Hasta ahora estas tres figuras que hemos extruido lo han hecho alrededor del eje Z. Estaban centradas en el eje Z. Pero fijaos lo que ocurre si ahora hacemos un círculo de diámetro 20 y lo trasladamos una distancia. Antes de extruirlo, lo vamos a trasladar una distancia de 15 en el eje X. Y ahora vamos a hacer la extrusión lineal con torsión. Le damos la misma altura. Le vamos a dar que dé una vuelta completa. Y fijaos lo que ocurre. Que me sale esta hélice. Porque siempre se rota alrededor del origen. Si lo vemos arriba, pues se nos ha empezado por aquí y nos ha dado una vuelta. Si queremos, esto lo podemos cambiar. Podemos decirle que dé dos vueltas. Dos por 360. Ahí la tenemos y ahí nos sale esta hélice. Y ahora ya, para terminar lo mismo, vamos a trasladarla para poderlas ver todas, todas las figuras a la vez. Y las descomentamos. Y aquí tenemos el ejemplo de extrusión lineal con torsión. Esto es todo desde BigJuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.